La Junta Militar que dirige Burkina Faso tras el golpe de estado de este lunes recibió hoy apoyo popular en las calles del país, pese a la condena de la comunidad internacional que reprobó el golpe y exigió la liberación del presidente burkinés Roch Caboret. Mientras ciudadanos burkineses celebran el golpe de estado, ocurrido meses después de inquietud social por la inseguridad yihadista, la comunidad internacional ha condenado la toma del poder por los militares. En un comunicado, la comunidad económica de estados de África Occidental reprobó hoy esta acción definiéndolo como un retroceso democrático para el país. También informó de que en los próximos días celebrará una cumbre extraordinaria para examinar la situación sin precisar fecha alguna. Entre tanto, se mantiene la incertidumbre sobre el paradero del presidente, que según fuentes militares fue detenido y arrestado en un cuartel el lunes y según fuentes de la gendarmería está bajo su protección. El golpe de Burkina Faso es el cuarto que sufre la región de África Occidental, tras los dos acaecidos en Mali y Guinea-Conakry.